Mi nombre es Julio Alberto Anaya, soy del municipio de San Juan de Urabá, de la institución educativa San Juancito. Antioquia vive la danza, ha cambiado nuestra vida, pues nos ha hecho conocer la cultura desde sus raíces, nos ha hecho conocer a personas y lugares que nunca conocíamos. Hoy agradecemos a Antioquia la Más Educada y al Instituto de Patrimonio y Cultura del Departamento de Antioquia. ¡Gracias!